¿Cómo estás Kevo el día de hoy? Como deportista estoy muy bien, estoy muy emocionado por mi prueba principal. ¿Qué piensas de que puedes pasar a final en el 200 libre y sacar medalla? Me siento muy nervioso y muy extasiado debido a la situación que se está presentando y estoy pasando. Muy bien Kevo, muchas felicidades por tu 400 de ayer, nada está excelente y tu relevo con esa medalla de segundo. Oye, el día de hoy estamos haciendo una entrevista para ver qué traen los nadadores de nivel nacional en sus mochilas. ¿Nos puedes enseñar qué traes en tu mochila Kevo? A ver, muéstranos. Muy bien, empezamos con Gerber, el mejor pre-entreno, Gerbercito, para hacer los mejores tiempos. ¿Qué más Kevo? Más Gerber, ¿por qué? Porque el Gerber es muy bueno. Mi playera, mis tenis porque no puedo caminar descalzo. Mi short, bueno. Y claramente la gorrita con la que entreno, la mejor de todas. Aquí, cubitas, segundo pre-entreno mejor hecho por el mundo. Electrolite, sustancia de dioses. Hecha de dioses para dioses. Y miel. Lo que necesita un nadador de nivel mundial. Es lo único que te puedo decir, Jimena. ¿Esto no es tuyo? No manches. ¿Con qué vas a nadar si no traes gorra y gogles Kevo? Un dios no necesita gogles. ¿Y ya es todo lo que traes Kevo? Claro que sí, por si acaso el traje de entrenamiento. ¿No traes calzones Kevo? No, soy pobre. Sin calzones, vámonos. Exacto, así. Así no hago arrastre. Eso, Kevo. ¿Ya es todo? Sí. Prácticamente. Muchas gracias por esta entrevista Kevo y esperamos que pase al final y que ganes medalla. Éxito. Muchas gracias, Jimena. Es un placer. Eso, Kevo. Eso, Kevo.